Vivanco poniéndole El consumo del tequila Un tequilazo Se clasifica un buen tequila Un buen golpeado se hace de un buen tequila Un buen tequila Un buen limón Un vasito Sal, esto yo me lo hago así Otro le dan color, se lo colocan acá Pero bueno, la misma wea no me da Yo la he hecho acá Más efectivo Y ahora viene la parte Yeah man Ha entrado Para cagar bien coja Qué duro, un tufo pero Gracias a mi Correspondiente tequila Yo soy de los que de verdad conozco Sí, Miguel le da un color único Si no hay color que el lado Yo no, ahí es más bueno Se lo cobro al lado el mío Mira Se lo cobro al lado el mío Es estúpido F*** yeah Ojalá te ha cagado Tómate ¿Dónde la pago?